La Asociación de Bancos Comerciales, encabezada por su presidente José Manuel López Valdés, junto a representantes de empresas remesadoras, expresaron su inconformidad con lo aprobado por el Senado y buscan que la pieza legislativa sea modificada. Con relación a ese impuesto, nosotros lo rechazamos y esperamos que la Cámara de Diputados a su vez acoja nuestras sugerencias y modifique el proyecto en ese sentido. Los pequeños y medianos empresarios significaron que el impuesto del 1.5 por mil a los retiros bancarios es un duro golpe a los sectores más pobres y que traerá consigo el aumento de la pobreza del país. Enormemente, por ejemplo, el 0.25 para cambio de efectivo, eso es mortal para la micro y la pequeña y para el pueblo que vaya a cambiar o a buscar un dinerito a los bancos. Eso es de una manera, yo diría que desastrosa, aplicar ese tipo de impuesto. La barbaridad que haría con ese impuesto, porque ustedes saben que las remesas las reciben madres de familia, ya viejitas, pegadas de... o sea que pueden subsistir con eso que le mandan sus hijos de distintas partes del mundo. Y yo estoy aquí para defender eso, porque yo creo que esos seres humanos que están terminando de vivir no se pueden maltratar. El vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, dijo que no habría ninguna modificación a la pieza legislativa porque fue consensuada con todos los sectores. Nosotros pretendemos refrendar lo acordado en el Senado, que fue exactamente con la anuencia de la representación de los diputados de la Cámara que representaron al hemiciclo en esa comisión. Sin embargo, el hemiciclo es soberano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!